Un desayunito de forma express, un par de pepinos con sal, 300.000 litros de leche semi desnatada y una de gachitas de avena sabor doble chocolate Llevan 100 gramos de copos de avena, agua, stevia, 180 gramos de claras de huevo y 20 gramos de caseína micelar sabor doble chocolate y de topping unas fresitas y está Pero entré en habitual y nos fuimos, 8 gramos, 400.000 gramos Pues como me habréis notado en la voz y los que me seguís por Instagram también los sabréis ya de hace tiempo hace una semana por lo menos Estoy saliendo de una gripe y ya nos están pillados como los primeros días de esta semana pero esta última semana de preparación al final se ha visto trucada con esto que no contaba, ¿no? Pero bueno, ha llegado y ya está O sea, hemos empezado la semana con una gripe impresionante El miércoles, que fue antes de ayer Llegó a su cénit, o sea, al punto de que tuve que tumbarme toda la tarde me he hecho una siesta de una hora que yo no me he hecho una siesta desde que hice la carrera, creo yo O sea, estamos hablando de años, años, años y años O sea, es que ni me acuerdo de las últimas que he hecho una siesta pero era necesario O sea, reventadísimo, rotísimo Fatal, pero fatal Ya por suerte algo mejor Ya voy mejorando por días, eso parece Pero con ataques de tos entrenando y demás Muchos me habéis preguntado también por tema salud y demás Os dejo un vídeo en la descripción ¿Vale? Ya que cuando hablamos de ciertos objetivos a nivel estético, a nivel de rendimiento no hablamos necesariamente de salud ¿Vale? Entonces, ya hablé en un vídeo largo y tendía sobre ello Así que os lo dejo en la descripción de este Y así le echéis un vertazón Así no me mata Y... Realmente hay que tener eso en cuenta ¿Vale? En la última semana de preparación y a mí me compensaba, pues Si ahí va a estar unos días muy, 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 muy jodido Porque la semana Pues está siendo durilla Sobre todo la primera mitad de la semana Ya os digo Pero bueno, era lo que había Y había que echarle un par de huevos en mi caso Y había que tirar para adelante como fuera Así que nada Hemos dado lo mejor Eso sí Luego en los entrenamientos Pues lógicamente había que adaptar intensidad Sobre todo los ejercicios básicos Con los que empezamos siempre Las progresiones en... En fuerza Básicamente Un rollo Tenía que bajarle 10 kilos a la banca 10 kilos al peso muerto Para hacer series Pero bueno Y no es porque esté Ni en por ciclo Como a lo mejor puedan pensar muchos Porque eso es a partir de la semana que viene Que lógicamente Pues habrá que bajar revoluciones Porque la fuerza Pues bajará un poco Y habrá que procurar mantener Las ganancias lo máximo posible Simplemente porque Es que O sea, de hecho Ya os digo Esta semana todavía Todo está pegando ahí Simplemente ha sido por la gripe Es que lógicamente Cuando hay una afección tal De ese sistema inmune Pues la fuerza se ve Bastante Mermada Significativamente Y se ha notado bastante Pero bueno Hemos buscado Trabajar a la máxima intensidad posible A pesar de que a mi sistema nervioso central No le gustase eso Tal y como está Ahora mismo Y sobre todo No con esto No con la afección que tengo ahora mismo Pero bueno Había que tirar Dar lo mejor Me compensaba Me rentaba Y... No quedaba otra Luego Son las cosas que Marcan la diferencia Y en esta última semana de preparación Pues habría que aprovechar Y ya está Ya la semana que viene Haremos descarga necesaria Y afrontaremos Este mes de recuperación Así que nada Os iré contando todo Y lo dicho Os dejo con los básicos De esta semana Música épica A pesar de todo Porque estoy orgulloso De haber dado lo mejor Esta semana Y... Y haber cumplido A pesar de las vicisitudes ¿No? Ya os digo Hoy estoy Mejor Pero había Didas Días De esta semana Me he pasado de fisno Que han sido Jodidos Pero muy jodidos Estaban hechos mierda Hechos polvo Pero bueno Es lo que había ¿No? Lo he dicho Adaptando Procurando dar lo mejor Que eso es lo que luego Marca la diferencia Así que nada Os dejo con los básicos De esta semana Y luego seguimos hablando What it does ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues como habéis visto, lo he dicho, adaptando la intensidad y demás, sí que es verdad que los ejercicios de hipertrofia, sesiones de hipertrofia, como tal, más o menos hemos mantenido las cargas en todos los ejercicios de todos los grupos musculares, más o menos. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando hablamos de trabajar para estética, al fin y al cabo, los kilajes en sí mismos no representan nada en el sentido de que lo que se trata es de alcanzar un rango de intensidad adecuado, con la técnica adecuada, en función del contexto siempre, y que no sea productivo esa intensidad aplicada, independientemente del kilaje que muevas. Entonces, no somos powerlifters en este caso, sino que en todo caso somos bodybuilders, o sea, entrenamos por estética, entonces el peso, digamos, como que es una consecuencia, el peso que se mueve el tonelaje total, pero al fin y al cabo lo que en cuenta es aplicar la intensidad adecuada, y de eso pues nos hemos encargado. Así que estoy bastante satisfecho. Y de lo que más cuenta me doy en estas, así, etapas, es que, coño, a ver, da un poco de por culo porque esta semana sí que es verdad que contaba con superar ya los récords de la semana anterior, pero bueno, son récords históricos, los de la semana pasada, así que ahí están, pero esta semana sí que es verdad que me hacía ilusión, pero bueno, no pasa nada, hay cosas peores en la vida. Sí que es verdad que en estas etapas uno se da cuenta de que, o por lo menos en mi caso, lo mejor de todo es que yo en ningún momento me he planteado el no ir a entrenar ni siquiera en estas condiciones tan nefastas, o sea, bueno, y hoy porque ya os digo, hoy me veis bien, pero el miércoles, por ejemplo, estaba en la mierda, en la mierda, y es en estos momentos en los que dices, coño, ya es que cuando se te hace una necesidad y no te planteas el no ir, o sea, a entrenar, aunque quizá en algunos casos sea lo más adecuado no entrenar, es cuando dices, hostia, es que me gusta esto, lo disfruto, no es una tortura para mí, es algo que ya es que necesito, es una necesidad, entonces ahí es cuando te das cuenta de que lo que haces en tu día a día merece la pena porque realmente es lo que te apasiona y es con lo que disfrutas. Vamos con el post-entreno de hoy. Aquí lo tenemos, 100 gramos, a ver si la voz me deja. Crema de arroz, 100 gramos, proteína, agua y sabor caramelo, 30 gramos, casadina, me hizo la sabor natilla, 70 gramos, 5 gramos de creatina, monohidrato, agua, stevia y un plátano. Y para comer, toca un básico también, muy sencillito. Por aquí vamos a un salte de verduras, un brócoli, cebolla, champiñón, judío verde, pimiento rojo y zanahoria, 100 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo, 3 latas de atún claro natural, cojo aire, que me falta, puta gripe, con mi como mágico estrella, sal marina, mentira, sal marina ya lleva el atún, zanahoria molida y pimentón picante, un poquito de tomate triturado y todo esto adicional por aquí, por aquí va piña, 50 gramos de pan blanco, yogur natural desnatado cremoso, dulcorado de postre y de suples, vitamina D3 y húmedo 3. Y nada más, para rematar a la faena de hoy os voy a enseñar lo que viene siendo mi cena. Comida libre, inmersida después de esta semana tan dura, aunque mañana todavía queda el entrenamiento de pierna, aunque ya os he enseñado la sentadilla como básico, pero mañana queda el día de pierna. Así que nada, pero bueno, ya estamos algo más recuperados, así que daremos lo mejor. Hemos dado por finalizado, como quien dice ya, esta preparación, esta primera preparación de volumen, de la fase de volumen de 12 semanas, que han sido 13 al final. Y nada, ahora nos inmisculemos en una fase de recuperación de un mes, aunque Darío me ha dicho al final que un mes y medio, no sé si al final vamos a hacer un mes y medio o un mes, creo que en teoría es un mes y no he entendido mal, pero me ha dicho que 5 días de entrenamiento durante un mes y medio, entonces no sé si sería que la siguiente preparación, las dos primeras semanas serían 5 días de entrenamiento, no sé, ya os comentaré en cualquier caso la semana que viene, y la idea era hacer la descarga, la que os voy a contar, hacer una semana descarga la semana previa a la próxima preparación, pero, y aunque adaptando intensidad y tal, a la bajada de rendimiento de fuerza, más bien dicho, que ocasiona el no estar utilizando fármacos, seguir manteniendo intensidad en los entrenamientos, en torno al, bueno, fallo menos uno en los ejercicios de hipertrofia, en cuanto a los ejercicios básicos, a rangos de fuerza con un RIT de 2, más o menos, pero trabajando no al límite, pero sí intenso, para mantener ganancias, hay que dar un estímulo al cuerpo, al fin y al cabo, si eso quiere mantenerse lo máximo posible, entonces, al final, virtud lo virtud y después de la gripe de haber llevado el cuerpo tan al límite, sí que es verdad que ya el cuerpo lo pide a gritos, y esta semana rotísimo, o sea que al final tenemos que adelantar la descarga, y la haremos la semana que viene, aunque el vídeo es que viene, durante la fase de recuperación va a haber vídeos especiales, la semana que viene voy a quedar con mi colega Juanjo, haremos un vídeo, luego va a haber una semana que esté en Sanlúcar de Barrameda, en mi tierra, con mis padres, mi familia, mis amigos, aunque va a haber también algún vídeo por allí, en uno de esos días, y también voy a estar un fin de semana en Valencia con mis amigos, Sergio, Sergio VLC, que supongo que le conoceréis muchos, Luis Colour y Supervig, que aún no lo conoceréis mucho, pero le conoceréis, porque es una lástima, porque es un tío que sabe muchísimo sobre nutrición, entrenamiento, endocrinología, pero no se da a conocer por las redes sociales, ni tampoco divulga nada, ni nada, es un poco vago para eso el cabrón, pero es un gran amigo, y tengo muchísimas ganas de verles, vamos a ver el estreno de Dragon Ball Super Broly, juntos ese fin de semana, y bueno, ya os seguiré contando, vamos a grabar vídeos así diferentes, y viajando un poco también, durante este mes de recuperación, haciendo cosas diferentes un poco, saliendo de la cueva, antes de volver a entrar en la próxima preparación, así que nada, la semana que viene, lo dicho, ahora hemos descarga, tres días de entrenamiento únicamente, muy lejos del fallo, push pull legs, empuje tiro en pierna, y ya está, va a ser duro, en el fútbol, sea necesario, pero luego me estaré quejando, de entrenar tan poco, y tan poco intenso, pero bueno, va a ser necesario, y el cuerpo lo necesita, os voy a enseñar mi sala de hoy, que es nada más y nada menos, que pizza del telepizza, oh si señor, mirad que buena pinta tiene esto, con toda la grasuncia, por aquí va, es una pizza mediana, bueno, mediana, pero que es dantesca, es grandísima la cabrona, mitad de stick house, y mitad al gusto que le hemos echado, doble de queso mozzarella, doble de queso cheddar, y jamón york, y nada, la cortaremos, la comeremos, y ya está, y os voy a enseñar también, lo que va a ser el postre, si señor, nada más y nada menos, que mi helado favorito, después de no sé cuánto tiempo, la verdad, Ben & Jerry's Peanut Butter Cups, eso, eso es el helado de crema, de crema, valga la redundancia, de cacahuete, y rixis, ese tipo de pedacitos de chocolatera, llenos de cacahuete, que está brutal, mi helado favorito, sin duda, 10 de 10. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, lo dicho, van a ser ahora unos vídeos, más interesantes, por lo menos, a nivel blog, los siguientes que hagamos, durante la fase de recuperación, recuperación en todos los sentidos, a ver si también de esta gripe, porque macho, vaya tela, madre mía, tengo un dolor de cabeza, aunque no sea aparente, lo tengo ahí, lo tengo, implícito, en fin, así que nada, muchísimas gracias a todos, por estar ahí, por vuestro apoyo, por todo, la verdad que ha sido una preparación, de la que estoy súper orgulloso, hemos pegado una buena mutada, ya cuando saquemos lo veremos, todavía queda una más de volumen, así que vamos a meter carnaza de la buena, creo que este año, nos ponemos en los 90 kilos, no sé en qué condiciones, pero creo que llegamos a los 90 kilos, de peso corporal, así que nada, y creo que la próxima recomposición corporal, que hagamos, o la próxima preparación de corte y masa, que hagamos, ya que como ya dije en el último vídeo, haciendo una definición, sin llegar a punto extremo, y con fármacos de por medio, pues incluso ganancia de masa muscular, va a haber, estoy seguro, de que la próxima definición, que hagamos, como estoy diciendo, nos vamos a quedar a unos 80 kilos, estando secos, con un buen punto de definición, 80 kilos midiendo 1,73 de altura, con lo cual, yo creo que ya se van a empezar a ver cosas, diferentes a nivel significativo, en cuanto a lo que es, mi composición corporal, y lo que fue en su día, y lo que va a ser, a eso me refiero, así que, bien, vamos por el camino, quedan años de trabajo, pero bueno, para los objetivos, pero, vamos disfrutando del camino, que es lo que cuenta, y al fin y al cabo, es lo que hace que le dé sentido, si no, no lo tendría, así que nada, sin prisa, pero sin pausa, y haciendo las cosas lo mejor posible, vamos a por todas, muchísimas gracias por estar ahí, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete, si no, pues nada, nada, se viene un ataque de otros, voy a intentar controlarlo, yo soy tu padre, esa voz, ¿qué pasa? Bueno, eso que os lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, a tu peor tías. ¡Four time champ! ¡It's over!